Buenos días, día 4. Vamos desde Marca a Tachunce, donde dormiremos a 4.200 y desde allí a Campovase. De momento hoy empezamos con estas super vistas brutales. No mires abajo, arriba. Es que es difícil, ¿eh? Bueno, a mitad de camino entre Marca y Hancar o Tachunce. Aquí tenemos un monasterio arriba de esta roca que nos ha dicho el guía que normalmente si vas allí y pides un deseo, los monjes rezan y se cumplen. Ahora nos han dicho que está cerrado porque el monje no está, vive solo un monje. Pero vamos igual a subir y el guía rezará. Intentaremos a ver si podemos cumplir nuestro objetivo. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos en Hancar, un pueblo super guapo, rodeado de montañas y una de ellas es el Kang Yatze, que es esa de allí. Y nada, hoy día tranquilito, de Marca a, no me acuerdo el nombre, Tachunce, hay gente que lo parte y se queda aquí en Hancar, nosotros vamos directos. Bueno, ya tenemos el campamento preparado, muy chulo, hola Laura, aquí hay más gente, pero bueno... Está espectacular. Ya casi, casi a cenar. Estamos en Chachunce, que es un campamento donde, bueno, hay bastante espacio, hay bastantes tiendas y venimos desde Marca. Hemos parado a mitad de camino en un sitio donde se llama Hancar y había como varios cafés así muy auténticos de gente local que te ofrecían té. Y allí hemos comprado manualidades que hacían los niños y las mujeres. Y bueno, es un sitio donde hay un poco de señal para coger algo de wifi. Y nada, llegamos aquí y nos encontramos esta barbaridad, esta puesta de sol y vamos a cenar ya que nos molimos de hambre. Estamos a 4200 metros. Vamos a dormir. Vamos, tibios. Vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Lo que viene. Vamos. Vamos. patatas fritas, el momo de la Laura, la salsa y palomitas. Y para comer. Un chai. ¿Qué tal? Muy bien.